No tienes ni idea. Va a que escultureta, pero si no te has visto este del amanecer, es que no sabes de cine, hombre. Pero si tú no te has visto ninguna de las que te he visto yo. Son todos clásicos del cine. Claro, porque si no me has visto los clásicos, es que no sé de cine, ¿no? No, a ver, no, es que no sepas de cine, es que no... ¿Que no qué? Anda, no te hago bien, escultureta. Para, me pones nervioso que me mires así. ¿Así cómo? Como si fueras a desarme. ¿Tan fácil que haces conseguir un beso mío? Bueno, supongo que tendremos que irnos juntos de viaje entre en Abudapest y amanecer en Viena. Y ahí te harás un mirad. Qué mentiroso eres, escultureta, te la has visto. Me la vi el primer día que nos conocimos. ¿Me la daría ese beso? Solo si me dices cuántas secuelas tienes. Joder, ahí me pillas. Supongo que me quedas sin beso, ¿no? Tienes dos. Pero hasta que no te las veas, esto es todo lo que tendrás de mí. Entonces, tendremos que vernos juntos antes del atardecer y antes del anochecer. Más te vale correr, escultureta, porque a mí nadie me la juega. ¡Gracias! Gracias.